¿Qué es lo que se llama Don Iván? ¿Qué es lo que se llama Don Iván? De acuerdo al recurso de apelación que mi persona presentó, en la página 14 yo hice un cuadro comparativo donde ustedes podrán observar efectivamente los hechos probados y aprobados. Y va evidentemente resaltado por el amarillo. Y es realmente irreconocible, posiblemente sea un sesgo mental que atacó a tres personas en ese momento. En el momento de reflexión máxima de un órgano que está decidiendo la libertad de las personas, pero más que la libertad, está decidiendo el estado procesal de pasar de una inocencia, del estado de inocencia a un estado de una culpabilidad determinada a base precisamente de un estudio, un estudio jurídico que se hace ante un honorable tribunal, a partir de la evaluación probatoria, a partir de la acusación que se deduce y por supuesto a partir de lo que se puede probar. Y efectivamente llama poderosísimamente la atención cómo ese sesgo mental atacó a los tres miembros del tribunal y ellos en los hechos probados tienen o no probados los mismos hechos que dicen probados. Entonces, no solo se vuelve reiterativo, sino que cae ya en el concepto del absurdo, el tener que precisamente mencionar esto ante un tribunal de agregación para los efectos de hacer valer los derechos de una persona, porque partimos de que si bien él, la juez o los jueces o las jueces que participaron de ese debate, lo que tenemos en el derecho, pues este tipo de cosas no deberían de ser periódicos. Y si eso se vio en el principio del deposo de la sentencia, pues imagínense que toda la deducción intelectual, a partir precisamente de una mala premisa de hechos probados y una mala premisa de hechos no probados, todo lo que lo viene de allí en cascada, pues realmente no tiene ningún sentido lógico, no tiene absolutamente ninguna situación que pueda venir a sustentar que aquello, como a veces se dice, y esto sí no se puede repitir en un tribunal penal, que estuviéramos en presencia de un informe material. Ese es el primero de los motivos que se ha presentado y viene debidamente descrito. El segundo de los agravios se refiere básicamente a la cadena de custodia y lo que tiene que ver con la incorporación de la prueba bibliográfica, que básicamente sustentó la sentencia a todo lo ancho y largo de la misma. Cuando se hace un análisis, partiendo precisamente de esa prueba documental, hablábamos de que el tribunal tuvo por prueba legalizada tres libreros, que corresponden al canal 42, de Bextra Noticias, al canal 6, en ese momento, de Bextra Noticias, y a Tele Noticias y Marcial. Bueno, resulta que en el momento yo soy primerizo en el proceso, es decir, yo me introduzco al mismo a partir de la última sentencia. No conocía absolutamente nada más. En el tribunal penal, cuando llego a copiar el expediente, me traen tres libreros. Me los llevo para mi oficina, empiezo a observarlos, y resulta que el primero de ellos es una exposición muy amplia de una incorporación de prueba del señor Walter Navarra, que fue, como quien dice, la prueba principal, aparte de la prueba bibliográfica. Entonces, observo que falta uno de los direos, es decir, o el del canal 6, el canal 7, o el del canal 4. Regreso al día siguiente al tribunal, y la señorita muy amablemente me dice, mire, licenciado, es lo único que hay, solo esos tres discos. Entonces, como estos tres discos estaban parados en prueba, que era muy antigua, que era cassette, el VHS, le pido a ella que traiga los cassette de VHS, y los traiga. Y resulta que esos cassette son exactamente los tres miembros que están en estos contenidos, ya en un formato del DVD, pero resulta que falta uno de los cassettes. El asunto empieza a generar una cascada de inconsistencias, porque, lo digo con muchísimo respeto, lo hemos oído, testigo, probablemente, pero soy una persona que no pudo pasar desapercibida con respecto a mi experiencia de vida y profesional, y yo lo ofrecí como prueba dentro del recurso de operación. Durante 10 años trabajé, precisamente, en la revisión de los tricones, entre el año 90 y el año 2000, y resulta que en cualquiera de las televisoras nunca se ha utilizado el formato de VHS. Se utilizaba en los años 90 el formato beta-cam, que posteriormente, para los años 2000, ya pasa a un formato totalmente digital. Esto genera, entonces, una situación de empezar a escarbar dentro del expediente qué fue lo que ocurrió, dónde está la cadena de custodia, cómo se secuestra el contenido ideológico que está parado en esos supuestos cassettes. Y resulta que, primero, no existe una orden de secuestro jurisdiccional de ese contenido ideológico. Y la ley de registro, secuestro e intervención de las comunicaciones, precisamente vigente para el año 2000, exigía que eso se hubiera realizado. Y no se realizó. Incluso es tanto el absurdo, y lo hago como paréntesis, de la sentencia del tribunal que ellos se amparan en el secuestro de ese contenido ideológico como una sentencia, como una resolución jurisprudencial del año 92. Y resulta que la ley de registro, secuestro e intervención de las comunicaciones, data del año 95. Así de absurda es esta sentencia. Y como decía un profesor de gran memoria, en el caso mío, personal como estudiante, la jurisprudencia envejece a los judíos. Y la jurisprudencia vino a envejecer esta sentencia, no sólo por la casi mayoría de la que ha sido crítica a lo largo de todas las exposiciones, sino también porque efectivamente esa resolución que se invoca para el secuestro de las comunicaciones no data de la época en que estaba vigente la ley que ha sido autorizada. Y los artículos 1, 2 y 3 de dicha ley especifican un rito procesal sin esfuerzo, pena de nulidad, efectivamente esa prueba debería ser totalmente igual. Ustedes podrán observar en el foro 26, 27 y 31 vuelto, frente al vuelto de cada uno que les estoy mencionando, del expediente principal, cómo efectivamente es la Fiscaría la que llega en petición a los canales de televisión, esa prueba. Pero resulta que la ley expresa de una forma muy concreta que los casetes son prueba documental que efectivamente corresponde en el artículo 1 en cuanto a la delimitación de la competencia de los tribunales de justicia determinar que eso no es prueba, precisamente incorporarse a los procesos. Entonces, partiendo de allí, esa prueba es totalmente nula. Segundo, la prueba está amputada. Tercero, no hay cadena de custodia, porque por arte de magia, como quien saca de un sombrero de un agro un conejo, esos tres casetes de VHS se convirtieron en tres casetes DVD, que fueron ampliamente proyectados dentro del juicio de malas, del que vivía, lo estamos impugnando, y no existe absolutamente nada de custodia. Resulta también que esos casetes fueron convertidos en DVD precisamente en el segundo de los juicios, es decir, en el juicio que se anuló, y si se anula un juicio, se anula todo lo que tiene en sus entrañas ese juicio. Por lo tanto, esa prueba no podía incorporarse ilegalmente como se estaba incorporando. Y que al día de hoy, ha venido a sustentar, honorable tribunal, esta sentencia en un 90%. ¿Y por qué no digo que en un 90%? Porque si ustedes observan, igualmente en la página 28 del recurso de operación que yo presento, la sentencia hace referencia a los videos, únicamente a dos de ellos, y al tercero, que nunca padeció, en las páginas 4, 7, 8, 9, 10, 19, 28, 29, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66. Entonces, toda la sentencia está basada únicamente en esos videos. Videos espurios, videos ilegalmente obtenidos, y videos ilegalmente incorporados, y sin cadena de custodia que nos amparan, porque no existen nuevos. Paso brevemente a mencionar que otro de las protestas importantes, y esta puede resultar quizá novedosa para el tribunal, está que precisamente en la reposición de plazos que se logró, porque tanto el licenciado Gonzalo, y los otros licenciados que han precedido, observamos que hubo un rompimiento en el plazo para precisamente presentar la apelación, todo eso fue esborrándose. Los derechos de los imputados y el proceso penal fue ridiculizado y minimizado en el presente caso. Entonces, efectivamente, el honorable tribunal de este circuito hace una reposición de plazo completo, en virtud de toda la manipulación que ha sufrido este expediente, y de la obcecada situación que se manejó a nivel del tribunal de la zona atlántica, del tercer circuito judicial, en cuanto a eso. ¿Qué conocen ustedes que si nosotros, en este caso, decidieramos tomar la prueba de la que estoy yo precisamente refutando, los cassettes, que es la prueba reina que utiliza el tribunal para condenar en este caso a un representado don Iván, fuera una prueba que pudiera venir a ayudar precisamente a don Iván a salvaguardar su identidad de inocencia, su libertad, estaríamos en presencia de lo que tradicionalmente se ha conocido como delito experimental. Porque cuando uno toma el único de los videos que tiene sonido y lo pone con alto volumen, como lo hice yo, resulta que en el preciso instante en que don Iván está conversando con alguien que supongamos pudiera ser don Walter Navarro, Romero, que es la persona que tiene su cargo de la policía y siendo don Iván supuestamente el secuestrador extrusivo, precisamente en el momento de la exposición, utilizando la lógica, la sana crítica, la entonación correcta del español y de los verbos, es don Iván quien responde a una propuesta y no es él el que realiza la propuesta y que don Walter da una respuesta. Explico. Cuando precisamente se escucha esa conversación, se escucha a la persona bien telefónica diciéndole, don Iván, le propongo que si usted me da a los míos, yo le doy a los suyos y don Iván le responde, sí, sí, si usted me da a los míos, pues yo le doy a los suyos. Eso es una respuesta ante una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que aquí ocurre? Y es lo que en realidad ocurrió, que la autoridad de policía, la autoridad de policía se invistió como al estilo antiguo de la Alemania de la SS, cuando vino a decirle a don Iván una propuesta de precisamente salvaguardar los intereses de las partes, diciéndole, si usted me da a los míos, yo le doy a los suyos. Y don Iván responde las mismas palabras de aquella propuesta. Es la autoridad de la policía la que propone la comisión del delito y eso se llama delito experimental. Es una propuesta indecente y es una propuesta de una autoridad de policía en ese momento debidamente vestida y actuando en ese momento ante la situación que se está desarrollando precisamente allá en Cintas, igualmente con respecto a todo eso. Entonces, si analizáramos y tuviéramos por cierto lo que en esos videos dicen que el único momento es inaudible, perceptible, con verbos concretos, don Iván lo único que hace es responder a la porquería y a la cochinada de una autoridad de policía precisamente en este. Bueno, ante estas manifestaciones yo solicito que en todo lo que es la exposición directa que se hace en los recursos de autorización y esta defensa técnica pues se acoja cualquiera de ellos en las autoridades de recursos. Pero voy a hacer una última propuesta y esto es precisamente un elemento que considero de evidente corrupción dentro del Poder Judicial y que efectivamente la magistrada Nancy Hernández si mal no recuerdo recoge de una forma sucinta. El día que fuimos para conocer el cambio de medidas porque estaban en prisión preventiva donde iba a ir a un granio resulta que la jueza que redactó la sentencia Vallecillo si mal no recuerdo Liliana Vallecillo intercambia posición con el fiscal que estaba al frente de nosotros. La audiencia en ese momento se realiza con el fiscal del que estuvo en el juicio pero cuando regresamos después de un impase la que regresa y se sienta en el banquillo del fiscal es la jueza presidenta la jueza que redactó ese fallo. Yo me vuelvo a don Gonzalo y le pregunto Gonzalo es cierto que estoy bien apenas conociéndolo a él y me dice sí y aquí hay que tolerar algunas cosas. Ante esa situación evidente corrupción que se ha denotado tal como lo dice doña Nancy este proceso tiene que ayudarse totalmente. Esa protesta estará sentada de forma concreta al final del recurso de aburación como una actividad procesal defectuosa y ya desde antemano antes del recurso había sido planteado precisamente por el tema famoso de la reposición de los casos así las cosas honorables termino diciéndoles que más quisiéramos nosotros que una sentencia blindada a prueba de apelaciones y a prueba de casaciones y ustedes hoy tienen precisamente el deber de blindar al aparato punitivo estatal por medio del brito procesal y por medio de recoger aquel fundamento social y democrático que ha sido vulnerado y arrastrado por la tierra y embargarado dentro de este proceso honorable tribunal el derecho está dirigido a individuos y no a adivinos y este proceso empezando por los hechos probados y no probados está dirigido a una suerte de circo a pagos porque nadie con cinco sentidos con sana crítica con lógica con psicología y con lo que más tenemos y que abunda el sentido común podría comprender cómo se arribó a esta sentencia ridícula y desastrosa por favor declara en tu lugar lo mío lo de ellos lo del licenciado pero eso es que traérselo abajo porque no vale la pena y da grima da vergüenza leer ese expediente gracias 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 gracias